Este, ya estamos listos para descansar, ya me imagino, ustedes, ahora sí, los sábados y domingos se levantan tarde, a todas, este, oigan, les mandé ya el modelo, este, al corriente del archivo, estar de clase, ahorita, ahorita se los muestro, pero lo importante, y eso después lo voy a avisar formalmente, es que el lunes vamos a tener la segunda sesión, es decir, en el lunes vamos a empezar a trabajar ya insertando la estructura secundaria a la, a nuestro, a nuestro modelo, entonces, este, eso lo vamos a trabajar el próximo lunes, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, eso lo, tómenlo, tómenlo en consideración, tómenlo en cuenta, por lo pronto voy a pasar lista, déjenme, déjenme pasar lista. A ver, estamos, Abigail, Anaya, ¿dónde andas, Abigail? Presente. Hola, hija. Antonio Altamirano. Presente, profe, aquí estoy. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, Ándale. Muy bien, Raúl, Raúl Bringas. Presente. Ya te vi, ya te vi, Raúl. Ya estás allí. Miguel, Miguel Ángel Cortés. Sí, profe. Ya estás ahí, Ángel. No, Miguel Ángel, perdón. Miguel Ángel. Luisa Fernanda Domínguez. Luisa Fernanda Domínguez. No la, no la veo. Este, Ricardo Erives. Presente, profe. Buenos días, Ricardo. Buen días. Buen día. Nancy, Nancy Escamilla. Presente, profe. Buen día, hija. Buen día, profe. Kevin, Kevin Franco. Buenos días, profe. Presente. Buenos días, buenos días. Ya estamos listos. Sheila, Sheila Galindo. Presente, profe. Buenos días. Hola, hija. Buenos días. Arely. Arely Hernández. Presente, profe. No te veo. No. Ah, ya te vi. Lo que pasa es que estabas abajo. En mi mosaico, estabas en la parte de abajo. Este, Selma. Selma Hernández. Presente, profe. Estás en tránsito, Selma. Sí, estoy llegando a donde tomo clases. Muy bien, muy bien. Te lo agradezco. Elizabeth Miranda. ¿Dónde andas, Elizabeth? Elizabeth Miranda. Presente. No te veo. Es que ahora sí ya te vi. Ahora sí ya te vi. Iván, Iván Montaño. Presente, profe. Buenos días, buenos días. Buenos días. Juan Andrés Mora. Hola, profe. Presente. ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, Juanito. Ya te vi. Buenos días, buenos días. Edward. Edward Morales. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Ahí estás. Lizbeth. Lizbeth Mora. Presente, profe. Buen día. Perdón, te dije Mora, es Morán. Estoy cambiando el apellido. Perdón, hija. Perdón, Gaby. Este, David Nieto. Presente, profe. Buenos días. ¿Y estás? Profe, me saltó a mí. A ver, está Lizbeth Morán y luego Gabriela Muñiz. Perdón. Sí, perdón, hija. Este, lo que pasa es que se me brincaron los cables y hasta le dije, Gaby, a Lizbeth y bueno, ya estoy todo confundido. Es que es viernes. Este, David, David Nieto. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, buenos días, David. Alexia Pérez. Presidente, profe. Buenos días, hija. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú dónde estás, Alexia? Aquí, no sé dónde. Sí, 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 no me refiero a eso, sino, ¿qué parte geográfica del territorio nacional? ¿Estás aquí en la Ciudad de México? No, aquí en el estado, por Texcoco. Ah, por Texcoco. Sí. Ahora sí, muy bien. Porque algunos están verdaderamente lejos. Diego, Diego Ramírez. Presente. Ya te vi, Diego. Natanael Sierra. ¿Dónde andas, Natanael? Presente, profe, aquí. Ya te vi, pues tú fuiste de los primeros que te incorporaste. Muy bien. Jessica, Jessica Valencia. ¿Dónde estás, Jessica? Aquí, profe, presente. Ah, ya te vi. Muy bien, muy bien. Fernando Vargas. Presente, profe. No te veo, Fernando. Ya me ve, ya me ve, profe. Ahora sí. Ahora sí, ya te vi. Ya te vi, este. Fernando. Estefanía Vázquez. Presente, profe. Ahí estás, Estefanía. Daniel, Daniel Velasco. Muy bien, Daniel. Luis, Luis Villalobos. Presente, profe. Ya te vi, Luisito. Entonces, ya nada más me va a faltar Luisa Fernanda. ¿No se incorporó Luisa Fernanda? Bueno, ya después veremos, a ver si está, este, si está con nosotros. Muy bien, vamos a comenzar. Más bien, vamos a terminar lo que quedó, lo que quedó pendiente. Y, este, lo que les estaba yo diciendo, era que, este, para el próximo lunes, por favor, para el próximo lunes, por favor, para el próximo lunes, por favor, para el próximo lunes, tengan todo listo para estar. Y, al respecto, también les comenté que ya está en la plataforma, ya está en la plataforma, el archivo, ¿de acuerdo? Ya está el archivo, este, que se llama 8CM2, febrero 2021. Ese es el archivo, digamos, al corriente. Y, esa va a ser la forma en que vamos a trabajar. Cada vez que hagamos algo al modelo de clase, se los voy a ir subiendo para que estén ustedes al corriente. Y, la siguiente vez que trabajemos en STAT, pues, ya tengan ustedes un antecedente firme. Y, y no queden, no se quede cojo su, su archivo. Por supuesto, yo los invito a que vayan avanzándole en el archivo que ustedes están trabajando, pero pueden, este, usar este archivo como referencia. Nada más, nada más, perdón, como referencia. Muy bien. Vamos a terminar, entonces, la, lo que estábamos haciendo, este, lo que hemos estado haciendo en, en clases, este, pasadas. Y, se refiere a la descripción general, este, del proyecto. A la descripción general del proyecto. En este caso, este, lo que hicimos fue empezar a trabajar en todos los, los conceptos que están contenidos dentro de esta descripción. Y, para que ustedes tengan una mejor referencia, yo le puse a mi proyecto, le puse un membrete. Ustedes, por supuesto, van a, este, tener que trabajar, o me van a tener que mandar, por cierto. Ahorita se los digo, luego se los voy a repetir. Esto me lo van a mandar, por favor, a, a más tardar el próximo miércoles a las 12 de la noche. Me van a mandar esta descripción, con todo el soporte que les voy a mencionar a continuación. Por lo pronto, entonces, ya tengo yo mi descripción. Le puse un membrete para que ustedes, este, se, digamos, digamos que tengan esa, ese antecedente. Por supuesto, cada uno de ustedes pondrá su propio membrete, que es profesional o empresarial, o ambas cosas. ¿De acuerdo? Y entonces, abajo dice, descripción general del proyecto Patricio Sanz, 1437. Recuerden que el nombre que tiene el proyecto es, está en función del domicilio, este, en el que va a estar ubicado, o en el que está, perdón, ubicado el predio donde se va a desarrollar este proyecto. Muy bien, pues ya tienen ustedes ahí toda la información. Esta información ya la establecimos, este, la clase pasada. Y aquí tienen, este, llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí, que era la parte donde decía, este, que la, que la, que el, el, el predio, al estar a más de 200 metros de la zona geotécnica 3, ¿sí? Entonces, lo consideramos que está en la zona 2. Muy bien, pues entonces ya, ya tengo todo lo necesario para seguir adelante. En este caso, el, este, en este caso, el, el predio también está ubicado en una zona que sería, este, que sería sujeta, esta zona, a comportamiento sísmico. Entonces, yo, yo tengo que estudiar el comportamiento sísmico en una, una serie de información contenida en lo que se llama espectro de diseño. Vamos a trabajar con ese espectro de diseño, este, y para ello, yo les voy a, mejor dicho, ya les envié a ustedes. Ya les envié a ustedes. Aquí está. Así, aquí está. No, no se me, no se me formó. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, yo les mandé y yo les envié a ustedes. Este. Un enlace para que puedan, este, acceder, para que puedan acceder al programa SACID. Este enlace, por cierto, fíjense qué curioso. Se supone que el programa este que se llama SACID tendría que estar en alguna página del gobierno de la Ciudad de México. Pues es obvio, pues ellos son los que nos están dando esta información, pues debía estar por ahí. Pues resulta que no. Está en revisión y lo que lo tienen, que lo están manejando y que lo están alterando, que lo están mejorando. Pero el chiste está en que ya tienen, creo que va para dos años, que no dan esta información. Entonces, lo que yo me, lo que tuve que hacer es ir, los tengo que mandar a ustedes a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Ahí está SMIG y entonces ahí en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica está el SACID. De acuerdo, está el SACID. Entonces, cuando abren ustedes eso, hay manera de que tengan acceso a un archivo que es un archivo este que está comprimido. Por supuesto, lo expanden y lo instalan en su en su computadora. Y una vez que instalan este programa, que lo pueden conseguir allí en ese enlace, vamos a verlo. Permítanme, por favor. Permítanme, por favor, porque lo estoy abriendo. Y ya está bien, ya está abriendo, ya está abierto. Entonces, permítanme, ya los voy a, nos vamos a ir al SACID. Y aquí está, ese es el SACID. Entonces, este, en el SACID vamos a declarar nuestras, las coordenadas de nuestro proyecto. Vamos a declarar las coordenadas de nuestro proyecto. Entonces, estas coordenadas son, por cierto, ahí tienen ancladas unas coordenadas que yo nunca he tenido la curiosidad de ver dónde están. Pero ahí están siempre, es decir, el SACID salió de origen con esas coordenadas. ¿Quién sabe dónde diablos son? Luego, no he tenido la curiosidad de ver por qué pusieron o en dónde están esas coordenadas. Entonces, déjenme ver, es menos 99.174269 y le voy a decir a cambiar. Y ya está, ya se cambió de posición el, este, el, el, el sistema. Y ahora fíjense, por favor. Ahora fíjense, por favor. Ahora, este, queda, hay un cuadro de, de, este, de datos que sería este cuadro de datos. Este es el que a mí me importa que ustedes, que ustedes tengan estos datos. Más adelante, cuando hagamos el análisis sísmico, los vamos a necesitar. Vamos a tener que usarlos, todos esos datos, porque son los que caracterizan, los que caracterizan, perdón, sísmicamente a nuestra, a nuestro predio. Es decir, el terreno de nuestro predio. Y cabe hacer la aclaración de que más adelante los vamos a usar. Pero por el momento, lo único que me interesa es esta magnitud. Que se llama coeficiente sísmico. ¿Qué es el coeficiente sísmico? Esto ya lo vieron ustedes en mampostería. Es la fracción de la aceleración gravitacional. Sí, o sea, la aceleración en, en forma de fracción de la gravitacional, de la aceleración gravitacional, que afecta a nuestro, este, terreno. Al terreno donde está el predio en que nosotros vamos a tener nuestro proyecto. Esto, ¿esto qué significa? Pues este, a final de cuentas, este coeficiente sísmico es el que mide la violencia del sismo en nuestro, en nuestro predio. Y cabe hacer la aclaración, cabe hacer la aclaración que en este caso es 0.326, 0.326, que significa que en nuestro predio la aceleración sería un 32.6% de la aceleración gravitacional. Este se mide el coeficiente sísmico en términos de la aceleración gravitacional. Sería, sería 0.326 de la aceleración gravitacional. Muy bien, esto significa que más o menos estamos considerando como un 33%, este, 33% de la aceleración gravitacional. Bueno, entonces fíjense, por favor, el, el, en el, en la antigüedad, este, los edificios, y eso es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Los edificios en la Ciudad de México, viendo el primer, de los primeros, las primeras ediciones del reglamento de construcciones, resulta que se diseñaban para las sísmicas que correspondían al 10% de la aceleración gravitacional. Entonces, ahorita ya el predio en el que vamos a trabajar nosotros anda alrededor del 33%, o sea, del 10% que se utilizaba antes, ya cambió para este predio al 33%. Y ahora pasó una cosa que, pues, no deja de ser, no deja de ser, este, pues, hasta cierto punto alarmante. Resulta que la Ciudad de México, por cuestiones históricas, está construida sobre el lecho de un lago que está asentado en esta cuenca. O sea, nosotros estamos, los que vivimos aquí en la Ciudad de México, los que estamos en la Ciudad de México, estamos en una zona que es una cuenca. Y resulta que esta cuenca, en esta cuenca hay tres zonas, la zona de tierra firme, la zona ribereña, que sería una especie como de zona perimetral alrededor del lago, y finalmente la zona del lago, la zona lacustre. Bueno, pues, resulta que anteriormente, en las anteriores versiones del reglamento, se consideraba que la zona ribereña, que la zona de transición, toda esta zona de transición, era una zona, este, que tenía un comportamiento sísmico, este, entre la zona de, entre la zona de, de Lomerío y la zona lacustre. Hasta ahí nos habíamos quedado, y entonces andaba alrededor de .32 el coeficiente sísmico para esa zona. Pero resulta que, este, resulta que ese valor, esa magnitud, que como les digo, mide la violencia del sismo que se registra en esos, en esos lugares, correspondía, o se definió, a partir de los sismos que provienen del, de la costa del Pacífico. Pero, ¿qué pasó el 17, perdón, el 19 de septiembre de 2017? Ustedes lo vivieron. Resulta que se sintió un sismo increíblemente violento para la zona de transición. ¿Por qué? Pues porque resulta que este sismo, del 19 de septiembre de 2017, no provino de la costa del Pacífico, provino de, de las cercanías entre Puebla y Morelos. Y, digamos, para que nos ubiquemos a, alrededor de 100 kilómetros, que es relativamente cerca del Zócalo de la Ciudad de México. Y esa es la razón por la cual, este, el, el sismo, al ser tan cercano, afectó terriblemente a la zona de transición. Y el resultado final es que, si ustedes ven la distribución de edificios no dañados, colapsados en el, en el sismo del 2017, están, la mayoría están en la zona de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que el sismo, como un ente, así como un ente, cuando proviene del sismo, pero la costa del Pacífico, tiene cierta violencia. Pero cuando proviene de la costa, este, perdón, de la zona interior, del, de la placa continental, que es una falla intraplaca, este, entonces, en ese caso, tiene una violencia que, que, que lo que tiene es diferente en su forma de atacar a la Ciudad de México. Dicho de otra manera, el sismo que proviene de la, de la costa, tiene capaz, digamos, que tiene la posibilidad de atacar con más fuerza, con más fuerza, a los edificios en la zona lacustre. Pero si proviene del interior de nuestra placa geotécnica, de la placa continental, entonces, tiene más posibilidad de atacar a los edificios en la zona ribereña, en la zona de transición. Bueno, todo esto que les estoy diciendo es para conducir a que existen ciertos puntos en la zona de transición que se encontró en el sismo este del 2017, que tienen unas aceleraciones tremendas en relación al resto de la zona de transición. Y estos, estos edificios, o estos, estos puntos que les estoy comentando, están en el área de Azcapotzalco. Este, nadie vive por ahí en la zona de Azcapotzalco. Ninguno de ustedes vive por ahí en la zona de Azcapotzalco, porque resulta que si ustedes analizan la información de edificios en la zona de Azcapotzalco, anda, anda, el coeficiente 5 anda alrededor de punto noventa y tantos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es tres veces más, fue tres veces más violento el sismo del 2017 en esos puntos que en los, que en el resto de puntos, ¿no? Y lo irónico del asunto es que todavía hasta el siglo pasado, o los primeros años del siglo pasado, se diseñaba para punto 10, ¿sí? De la aceleración gravitacional. Entonces, era una vacilada. Y lo que a mí siempre me ha llamado, les estoy comentando, me ha llamado la atención es por qué hay tantos edificios que fueron construidos en los años 20s y 30s, y allí están, no se han caído. ¿A qué lo atribuyen ustedes, jóvenes? En la zona que están ubicados, ¿no? ¿A qué están qué? En la zona que están ubicados. Bueno, no, pues que esos edificios están ubicados, algunos de esos edificios están ubicados en el peor lugar, pues, para acabar pronto. Entonces, punto 10, punto 15, punto 20, hazme favor. Y resulta que ya en el 85, pues, ya se alcanzaron aceleraciones de punto 40 y tantos. Y ahorita, para la zona de transición, de punto 90 y tantos de la aceleración gravitacional. Entonces, la pregunta es, sigue vigente, ¿por qué creen que esos edificios no se han caído? ¿Porque tienen un buen proceso constructivo? Pues, sí y no. Porque en el 85, se alcanzaron, ahora sí que con trabajos a detectar, y digo con trabajos, porque la mayoría de las demoliciones en el 85 y en el 17, hay que demoler y tirar inmediatamente el escombro. Nada de pararnos a ver cómo estaba la construcción. De una vez, vamos a tirar el cascajo antes de que se den cuenta que esto estaba pésimamente construido. Entonces, resulta que no. Algunos edificios estaban muy malitos. Después del 85 se vio de los edificios que se cayeron. Entonces, sí, tienes razón. El proceso constructivo a lo mejor era bueno, pero ten en cuenta, por ejemplo, que ahora el concreto, el material concreto, es un material muchísimo mejor. ¿Por qué? Pues, porque se proporciona por peso, se mezcla con medios mecánicos y muy bien aplicada la mezcla, etcétera, etcétera. Otra razón, jóvenes. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Puede ser que estuvieron sobredesañados para qué época? Fíjate que sí. Sí, sí. Sí, es cierto. ¿Y por qué estaban sobrediseñados? Pues eso, la clave de ese sobrediseño, la vimos los que vieron conmigo resistencia de materiales. Si se acuerdan que vimos un procedimiento de diseño que se llamaba ASD y si se acuerdan el procedimiento de diseño que se llamaba ASD trabaja con base en lo que se llama factor de seguridad. Y hasta una vez les comenté que un elefante era un ratón diseñado por un ingeniero civil. ¿Por qué? Pues porque tendíamos nosotros a ser muy generosos en el uso de los materiales con base precisamente en ese factor de seguridad. Entonces, resulta que los edificios sí, efectivamente, muchos de los edificios que se diseñaron en los años 40 y 50 del siglo pasado, pues están sobrediseñados efectivamente. Entonces, afortunadamente están sobrediseñados porque resistieron, han resistido estos sismos, ¿verdad? Bueno, pues ya, para acabar pronto entonces, este SACID nos va a conducir a esta definición, que es por el momento lo único que ustedes van a poner, que sería, dice así, el coeficiente sísmico y entre paréntesis programas ASID para esta zona geotécnica es C igual a C 0.326. Nuevamente les comento que más adelante, cuando ya hagamos el análisis sísmico propiamente dicho, vamos a tener que usar el resto de la información que está en ese cuadro dentro del programa ASID. Luego, vamos a lo que sigue, dice, el esfuerzo de diseño del terreno, que está aquí abajo, el esfuerzo de diseño del terreno, aquí, según estudio de geotecnia, anexos, que en este caso no los vamos a anexar porque no los tenemos, ¿de acuerdo? Dice, equivale a QR igual a 11 toneladas sobre metro cuadrado, ahí, eso es lo que dice, el 11 toneladas sobre metro cuadrado, pero ese valor, esa magnitud corresponde a mi proyecto. Entonces, el criterio que van ustedes a aplicar para establecer este esfuerzo de diseño, esta presión de diseño, es la siguiente, es la siguiente. Por lo pronto, para zona, por favor, para la zona, los, las proyectos de ustedes, que estén en zona, sí, en zona 1. El valor que van a tomar es un valor cercano, cercano a 18 toneladas sobre metro cuadrado. Y atención, prohibido emplear 18 toneladas sobre metro cuadrado. No lo van a emplear, pueden usar, por ejemplo, 17.8, 18.1, 18.4, pero no van a emplear este 18, ese 18 no lo pueden emplear. ¿Por qué? Pues porque la tendencia es decir, si se los permiten usar, lo van a usar. Y el problema no es eso, sino lo van a usar todos o muchos. Entonces, no, prohibido. Entonces, cámbienlo, por favor. Para los que estén en zona, en zona 2, el valor Q, que es el valor de la presión admisible o del esfuerzo, este, perdón, no admisible, perdón, de diseño, será un valor cercano a los, a las 11 toneladas sobre metro cuadrado. Y aquí, otra vez, prohibido emplear o considerar 11 toneladas sobre metro cuadrado. Ese, por lo pronto, lo voy a dedicar o lo voy a reservar para mí. Yo, yo sí voy a considerar este 11 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces, ya, ya lo, ya, ya, este, copiaron eso, jóvenes, ya lo, ya lo tienen registrado. Sí, ya lo, ya lo tienen registrado. Muy bien, pues ya lo voy a borrar, ya lo voy a borrar. Ahora, ¿de dónde sale este, este valor? ¿De cómo se calcula este valor? Pues, proviene de lo que es el estudio de, de mecánica de suelos. El estudio de mecánica de suelos es un estudio que pretende la composición como el comportamiento mecánico, también el comportamiento geométrico en términos de asentamientos, etcétera, del terreno de desplante de la estructura del proyecto con el que vamos a trabajar. Ahora, fíjense, por favor, este, el estudio se hace, recuerden ustedes, se hace considerando áreas grandes o relativamente grandes, desde el orden de 500 metros cuadrados por sondeo. ¿Eso qué quiere decir? Que para un predio de 2,000 metros cuadrados, pues serán cuatro sondeos. Pero atención, esos sondeos reflejan exactamente la, tanto la descripción como el conocimiento del comportamiento mecánico de los lugares de sondeo. Y el problema es que el terreno es un, este, medio que es muy heterogéneo. ¿De acuerdo? Entonces, este, el, el, cómo se resuelve este problema de, de poder extrapolar los resultados del, del sondeo, de los sondeos hacia los, las zonas donde no había sondeo. Entonces, para ello se emplea lo que se llaman factores de reducción de resistencia. Para ello, lo que se hace es, del sondeo, del lugar donde se está haciendo el sondeo, se obtiene una muestra, se lleva al laboratorio, se obtiene la capacidad de esa muerta, de esa muestra, y se obtiene lo que sería la resistencia del terreno en el lugar del sondeo. Y para poderlo extrapolar a los, el resto de los 500 metros cuadrados, Entonces, lo que se hace es, se multiplica por ese factor que, que se llama factor de resistencia, que vale aproximadamente .35. ¿Esto qué significa? Significa que la, el, la, la resistencia del terreno es del orden de tres veces más de lo que a ustedes les están dando como valor de trabajo. Una buena pregunta, bueno, ¿y por qué tanta diferencia? Pues porque el terreno es extremadamente, este, extremadamente heterogéneo. Entonces, lo que, esa es la razón por la cual no se llama resistencia del terreno. Este se llama esfuerzo o, o presión de diseño del terreno. ¿De acuerdo? Y entonces, ustedes lo van a considerar, este, con los valores que les estoy, que les estuve mencionando. Entonces, por último, ya para terminar esto, dice, el edificio contará con un elevador para seis personas. El edificio contará con un elevador para seis personas. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de ustedes, ¿cómo, este, determinarán, cómo se establece, este, la capacidad? La capacidad del elevador dependerá del uso. Por supuesto, miren, le quiero hacer aclaración que el, el seleccionar el, o el tipo de, de elevador no es una, no es una cuestión fácil. Este, quiero aclarar que, eh, se tiene que tomar en cuenta el, el flujo de, cuántos pisos hay, tiene un, un, este, un determinado, o, eh, una construcción, se tiene que determinar la velocidad del, este, de los elevadores. Es decir, hay un montón de, de posibilidades y usualmente para evitar problemas lo que se hace es, se invita o se, se, se cita, pues, a un técnico del, de la compañía donde ustedes quieren. Puede ser Otis, puede ser Schindler, puede ser, este, de, eh, todas estas Mitsubishi, todas estas marcas de elevador, les mandan a ustedes a un, a un señor, y este señor hace un estudio del proyecto y propone el tipo de elevador. En nuestro caso, como no tenemos esa posibilidad, lo que vamos a hacer es determinar la capacidad del elevador, este, en función de la, del, del uso. Por ejemplo, para oficinas, pues, no, no, no considerarían ustedes seis personas, ¿verdad? Para oficinas, a lo mejor dirían, híjole, pues, es que en la mañana, cuando llega todo el personal de la oficina, se requieren, este, elevadores más grandes, de mayor capacidad, y, y lo mismo cuando ya se va, este, cuando ya se va todo el personal, etcétera. Para, para escuelas, lo mismo, ¿verdad? En cambio, para un hotel, pues, a lo mejor no es necesidad, no hay necesidad de tanta, este, capacidad, y para uso habitacional tampoco, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes, dependiendo del uso que tenga su, este, su, su edificio, entonces van a proponer el, el tipo. Nota importante, por favor, nota, prohibido, considerar, Prohibido, considerar, Seis personas. Seis personas. Ustedes tienen prohibido, considerar, eso lo voy a, este, reservar para mí, entonces, en la, dentro de la información que yo les voy a proporcionar a ustedes de elevadores, tengo de Schindler, y tengo de otra marca coreana, se las voy a mandar, este, y, este, tienen, por ejemplo, elevadores desde ocho personas, para ocho personas, ¿de acuerdo? Esa sí la pueden usar, o de ahí para arriba, en función del uso de su, este, de su, de su estructura, de su, de su construcción. Muy bien. Y ya para terminar esto, dice así, el edificio con, perdón, el aprovisionamiento de agua será con base en un sistema hidroneumático. Quiero hacerle la aclaración que esta, esta definición del, del sistema hidroneumático es para facilitarles a ustedes la, este, el diseño, porque de otra manera tendríamos que el, el uso de una cisterna y después de un conjunto de tanques, este, allá arriba, ¿de acuerdo? Un conjunto de tanques de almacenamiento, de tinacos, para poder aprovisionar al, al, al edificio. Y eso complica el, el cálculo. Muy bien, jóvenes, entonces va a ser así. Van a presentar, ustedes, su descripción general, para ello, yo ya le estoy proporcionando un formato en la, en la, en la, en la plataforma. Ahí está un formato para esta descripción. Viene la, este, la, la descripción general. Y después van a presentar este isométrico, si me gustaría, este isométrico, nada más este isométrico, ¿de acuerdo? No vayan a presentar esta, esta fachada. Esta fachada no la presenten ustedes, por favor. No la vayan a presentar, porque ustedes no la tienen, no, no, no los voy a poner ahorita a hacer esta fachada, a dibujar. No la, no la presenten. Presenten, en cambio, sí, el isométrico. Después, tienen que presentar los documentos. Sí, dime. ¿Ese isométrico es el que ya nos dio usted, no? ¿El que ya viene en el proyecto? Creo. Eh, se parece, aunque este ya es más grandecito. Pero no, no, no transcriban el que yo les di a ustedes, porque está muy mal hecho el que yo les di. Es apenas un esbozo, digamos, es un, un, este, algo muy mal hecho. Háganlo esto ustedes. Hay que rehacerlo. Sí, háganlo otra vez, sí, por favor. Ok. Ahora, fíjense. Fachadas, no. Esta fachada no la vayan a presentar. Pero lo que sigue, sí, van a presentar las plantas estructurales del proyecto. Ahorita vamos a, a trabajar sobre ellas. Plantas estructurales del proyecto. Van a entregar como soporte en la vista del predio en Google Maps. Ahí está. La vista del predio en Google Maps. La van a entregar. Y también como soporte van a presentar la ubicación geotécnica del predio. Ahí está. Y finalmente como soporte también van a presentar el, el programa SACID o del programa SACID, el cuadro de datos que corresponde a las coordenadas que yo les proporcioné a ustedes del predio donde se va, se va a considerar su, este, su proyecto. Y hasta ahí, miren, hasta ahí nada más. ¿De acuerdo? Sí quedó claro lo que van a entregar a, a, a más tardar el próximo miércoles a las 12 de la noche. Otra vez va a ser, otra vez, en la descripción propiamente dicha. La vista del predio en Google Maps, la ubicación geotécnica del predio en Google Earth. Y finalmente la, este, el, ese, insertan ustedes la imagen del SACID, proveniente del SACID, en donde viene el coeficiente sísmico que corresponde al, este, al proyecto, al proyecto de ustedes. Entonces, ¿de acuerdo? Aquí, este, todas estas hojas con su respectivo membrete y la palabra concepto, perdón, y ahí donde dice concepto van a poner descripción general del proyecto. Esa ya es la, no le vayan a poner fecha y número, nada más así. ¿De acuerdo? Vale, jóvenes, entonces vámonos. Ah, bueno, ¿quedó claro? ¿Está claro? Sí, pero bueno. Bueno, entonces vámonos a la, a la estructuración del proyecto. Ay, ahí estaba mismo, no sé para qué me salí. Aquí está. Entonces, para hacer la estructuración del proyecto, tienen que tomar en cuenta cosas muy, muy importantes. La primera, por cuestiones académicas, yo supuse, estoy suponiendo que la azotea de todos los proyectos es de losa maciza. Y como la losa maciza no es tan rígida, entonces va a haber necesidad de emplear traves secundarias. En la azotea, jóvenes, nada más en la azotea. Entonces van a poner sus traves secundarias en la azotea, nada más en la azotea. Y observen ustedes, entonces, que la simbología va a ser doble punto raya para traves secundarias y punto raya para traves principales. ¿Cuáles son las traves principales? Las que se conectan a columnas. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser, ya vimos en la clase pasada, cómo hacer la estructuración. Aquí lo que estoy puntualizando es la simbología. A continuación, observen lo que pasa, en cambio, con los pisos. Los pisos, esos se van a construir considerando losa aligerada, que es mucho más rígida que la losa maciza. En este caso, por favor, no vayan a considerar traves secundarias para tableros, para todos los tableros. ¿Por qué? Pues porque no son necesarias las traves secundarias. Ahí van a considerar exclusivamente las traves secundarias en las zonas que son vecinas de estos vacíos. De este vacío y de este vacío y de este vacío. Ahí está. Nada más van a considerar ustedes esas traves secundarias, las que corresponden al tablero, que sería este, que es vecino de esos dos vacíos. Ahora, fíjense, por favor, observen que en esta vista no se ven los escalones de las escaleras. No me vayan a poner escalones de escaleras, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es la azotea, aquí arriba lo voy a poner, ese sí lleva traves secundarias. Entonces, lo que es los pisos, ese, este, este no lleva traves secundarias, ¿de acuerdo? Entonces, este, esa sería la, la clave, digamos, para nuestra, nuestra estructuración. Finalmente, si me voy ahora al, a la descripción del, del proyecto, aquí está, allí está. Eso me las van a insertar allí, de esa manera, ¿de acuerdo? Eso para el próximo miércoles antes de las 24 horas. ¿Estamos bien? ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Ahora, ya para terminar, esto se nos, ya, ya vamos a terminar. Miren, yo ya les puse en la, en la, este, en la plataforma, ya les puse lo que es. Aparte de la, de la, este, del modelo, está, del, 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 de clase, ya les puse las, este, el documento que se llama normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones. Para el, para el diseño, para el diseño estructural de las edificaciones, ¿sí? Ahí está ya, y eso, sobre eso vamos a hablar el próximo miércoles. Yo creo que sí nos da tiempo de terminar el lunes lo que le tenemos que hacer a nuestro, a nuestro modelo. Entonces, ya para terminar, jóvenes, el lunes vamos a trabajar con STAT otra vez. Entonces, por favor, el, para el lunes, tengan listo su, su sistema, de tal manera que podamos trabajar con STAT. Si se atrasaron o no hicieron el modelo de clase, pueden trabajar sobre el modelo que les estoy mandando, que se llama 8CM2, febrero, este, febrero 2020. Pueden trabajar sobre, sobre ese, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Yo tengo una duda, profe, pero sobre mi proyecto. A ver, ¿qué pasó? Este, me marca, es el 14, me marca unas traves de liga. Al yo hacerlo en, en el STAT, este, ve que cuando había vacíos, pues eliminábamos esas traves, ¿no? No, 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 no las tienes que eliminar. Déjame, déjame buscar un, déjame buscar algo y te los muestro y te los muestro a todos los demás. ¿Es el 14? Sí. Correcto. Permíteme, por favor, un momentito y ahorita les muestro algo. Sí, gracias. Gracias. si lo que estoy buscando es unas fotografías permíteme por favor porque aquí están aquí está entonces déjame ver esto está aquí no sé cómo abrirlo a ver déjame ver a ver si puedo déjenme ver porque permíteme por favor dónde lo voy a ver aquí a ver a ver si lo puedo abrir ahí está ojalá lo pueda abrir porque no se abrió en otro en otra ventana déjame déjenme entonces salir de aquí y buscar esa ventana ahí está fíjate este fíjate por favor este bonito mira allí están las traves de liga a ver si las alcanzas a ver aquí están ¿ya las viste? sí ¿por qué se usan esas traves de liga? pues es precisamente porque como el edificio seguramente ese edificio tiene un bloque para dar cabida más bien para dar este entrada a esos pozos de luz entonces tiene un bloque más reducido en la parte central del edificio y entonces para evitar que se comporte esto tan este como dos bloques independientes se unen esos dos bloques en esas zonas por medio de estas traves de liga entonces si te das cuenta estas traves de liga son son este son elementos que se usan precisamente para darle homogeneidad al edificio en su comportamiento sísmico para que no haya torsiones y para que no haya este golpeteo entre los entre los cuerpos interiores del edificio de esa manera lo que tú vas a hacer es esto mira vas a considerar esta trave de liga esta trave de liga esta trave de liga y y más adelante esto va a tener vas a tener que considerarlo como hueco esto que voy a que voy a colorar que voy a marcar como rojo vas a tener que considerarlo como hueco si lo si lo entiendes si está claro el concepto si entonces en el modelo dejaría las traves no en el modelo si las traves las vas a este dejar como si fueran este traves no hay ningún problema y con las mismas medidas que le había dado a las otras todo todos van a ser traves como comunes y corrientes como las traves principales pero más adelante vas a tener que vaciar esos esos huecos vas a tener que quitarles la carga vas a tener que quitarles la carga entonces que bueno que me lo me lo estás preguntando porque pues da pie a esta a esta explicación si se si se entendió jóvenes si está claro está claro déjenme este por cierto déjenme ver si está una vista del mismo edificio por otro lado no este no se va a abrir a ver stop share aquí está aquí está ahí está ya viste incluso las tiene más al fondo ya viste más hacia allá o sea acá aquí en esta zona están otras que no no se había notado bien aquí están unas y aquí están otras al fondo de acuerdo bueno jóvenes pues entonces esa sería la la situación la pregunta que me hizo este Juanito en relación a esas a esas estraves de a esas estraves del día de acuerdo muy bien pues si no hay ninguna duda nos vemos el próximo lunes jóvenes nos vemos el próximo lunes vamos a trabajar con estas ¿sale? sí profe muy bien gracias entonces pásenla bien descansen cuídense mucho y bueno gracias que vaya bien chau